En años conocí a otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve a uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después, mire el nombre ni acuerdo Yo contigo soñaba otra cosa Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vale si voy que las otras Y las tienes cortadas en la misma tijera No eres tú mi primer desenengaño Conocí a otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve a uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después, mire el nombre ni acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vale si voy que las otras Las tienes cortadas La misma tijera La otra vez La otra vez